Esto es todo lo que sabemos que va a entrar en la temporada 10 de Overwatch 2, que comienza el martes 16 de abril. Entra Venture, nuevo héroe DPS después de 18 meses sin tener uno nuevo desde el comienzo de Overwatch 2. A partir de esta temporada todos los héroes, incluyendo a Venture, estarán disponibles desde el comienzo para todos sin necesidad de desbloquearlos. Entra Mirror Watch, del 23 de abril al 13 de mayo, evento en el que se invierten papeles de algunos héroes. Pasando unos héroes de Overwatch a Talon y viceversa, entra un modo de juego donde se reimaginan las habilidades de algunos personajes. La nueva skin mítica pertenece a Mercy. Por tiempo limitado tendremos una prueba del modo Clash en el mapa Hanaoka, una reestructuración de Hanamura para este nuevo modo del 16 de abril al 29 de abril. Durante el mes de junio regresa la conmemoración Pride, donde se podrán conseguir cosméticos relacionados a la comunidad. Dentro del sistema matriz de defensa se implementan sanciones a personas que abandonen partidas rápidas y competitivas. Habrán cambios de balance para los tres roles, sobresaltando cambios en Moira, Lucio, Hilari, Sombra, Tracer, Junker Queen, Reinhardt y el rework de Grecking Ball. Entra la nueva tienda mítica, donde se podrán conseguir skins míticas de temporadas pasadas. Se eliminan restricciones de equipamiento para que la mayoría de rangos puedan jugar juntos. Se implementa el sistema de anonimato y el modo streamer. Entra el nivel de recomendación cero como penalización. Aún no hay fecha, pero se anuncia colaboración con Porsche. Todo esto sumado a los cambios de hitbox de la temporada pasada hacen que sea una buena temporada para gente que apenas está comenzando a jugar. Si quieres saber más de todo lo que pasa en Overwatch, te recuerdo que todas estas noticias y más las platicamos en mi canal de Twitch, donde hago sorteos de pases de batalla y juego con seguidores.